Y ahora tenemos a nuestro reportero Ian Torres, que nos va a mostrar algunas imágenes, porque recibimos bastantes imágenes de nuestros televidentes, y tú decidiste escoger algunas de tus favoritas para poder enseñárnoslos y explicarlos un poquito. Así que vamos a empezar. Sí, claro que sí, Cecilia, buenas noches a todos. Y bueno, vamos a empezar con la primera imagen. Bueno, ahí vemos un complejo de apartamentos, esto es en la ciudad de Norma, nos lo manda José Salvatore. Y bueno, como lo habías explicado anteriormente, es así, es la acumulación de nieve, pues cayó en varios puntos de la ciudad. Pero como vimos aquí en el metro de la ciudad, pues esa nieve no se pudo pegar mucho al piso, a lo mejor porque las temperaturas del piso no estaban bastante, bastante frías. Pues yo la verdad, lo que me imagino viendo este video, es que posiblemente era como estaba pues al inicio, cuando apenas estaba cayendo la nieve, porque yo recuerdo que alrededor, más o menos de las 8 de la mañana, así se veía, que todavía no se pegaba como muy bien, pero luego sí se empezó a acumular, aunque claro que no se está quedando mucho, ¿verdad? Sí, claro. Pero me imagino que eso sí fue como temprano, ha de haber sido uno de los primeros videos que recibimos. Sí, así es. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro video porque te quiero mostrar que, bueno, esto es completamente lo opuesto a lo que vimos. Esta es una imagen en Blanchard, cortecía de Iderma Estrada, y bueno, esto es al oeste de Oklahoma, y como mencionaste, en algunas partes de Weatherford, Clinton, tuvieron de 4 a 6 pulgadas, y bueno, qué bonita imagen, ¿no? La verdad que sí, yo veo, pues la verdad, mucha nieve, mucha acumulación. Yo también recibí un video de Blanchard, y sí se veía bastante ahí, mucha nieve, así que sí, se ve muy diferente, todo un winter wonderland. Bueno, claro que sí, y vamos a pasar a nuestra próxima imagen, donde vemos aquí este video. Hablaste también de las placas de nieve que se pegan en el piso, o sea, sí, bueno, vemos ahí, obviamente, pues muy peligroso, pues, esta acumulación de nieve. Claro que sí, pues la verdad, se ve que la calle, perdonen, porque tuve que toser, estoy un poquito enferma, ¿verdad? Perdónen, pero sí, lo que estaba viendo ahí, la calle, pues llena de nieve, así que eso es muy bueno para recordar a todas las personas que tengan mucho cuidado cuando se está acumulando la nieve, ¿verdad? Manejar, o sea, como le estábamos diciendo al principio, con distancia, y así que, pues mucho cuidado con todo eso. Muy bien, y bueno, pues parece que esas son todas las imágenes que tenemos, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos mandado estas imágenes, y bueno, estaremos enseñando, si hay tiempo, más imágenes. Claro que sí, claro que sí, lo sentimos, o sea, saben que en el noticiero, pues tenemos nuestro tiempo reducido, pero pues al final vamos a intentar hacer lo más que podemos para enseñar, porque recibimos muchas fotos y muchos videos, y siempre que les pedimos fotos y videos, nos fascina que nos los envíen en nuestros comentarios, así que lo apreciamos bastante. Y bueno, por seguridad le queremos recordar a ustedes unos consejos para proteger su hogar en este clima. Le recordamos que usar una estufa para calentar el hogar es peligroso, así que mucho cuidado con eso. Si usan la chimenea, asegúrese de tener ventilación adecuado, y los calentones eléctricos no deben de estar conectados a extensiones, sino directamente a la pared, y deben de estar por lo menos tres pies de distancia de cualquier objeto. Si tienen una alarma de monóxido de carbono, necesita asegurarse de que esté funcionando bien. Y les recordamos que nada cuesta meter un animal al interior de su casa en lo que pasa una tormenta, como la que pasó pues hoy, ¿verdad? Eso se aplica a animales que normalmente se quedan afuera. También les recordamos que la paja es más recomendable que el heno, porque ésta absorbe el agua y por ley no se puede dejar a un perro afuera por largo tiempo en bajas temperaturas, ya que puede recibir una multa, y no se olvide incluir a sus mascotas en su plan de evacuación. Durante una tormenta invernal, nuestro mejor consejo es quedarnos en casa, y eso se aplica a nuestras mascotas. Perros, gatos y cualquier animal de compañía debería de estar adentro de casa, aunque sea un animal del exterior. Y aquí le tenemos una lista de refugios que van a tener sus puertas abiertas esta noche. El Salvation Army y City Rescue Mission tienen camas para 50 personas y 25 familias. El City Care Shelter tiene camas para 20 hombres. Y el Homeless Alliance tiene aún más capacidad, un recordatorio. La mayoría de esos refugios ya abrieron sus puertas ya sea desde las 6 o 6 y media, así que si conoce a alguien que necesite donde quedarse, es muy probable de que ya estén abiertas esas puertas. La gente puede quedarse aquí el tiempo que necesite. Es de día a día. Abrimos a las 6 de la tarde, pero las familias con niños pueden llegar a las 4. Se les da una cama y por la mañana pueden reservarla para la noche siguiente. Lo difícil es que funcionamos al 100% de nuestra capacidad la mayor parte del tiempo. Lo que dice que chacaban hasta elements de misiro. Estamos replacingos a las áreas kangotables y sospechos.